Hoy comienza una nueva era, el bar transmitiendo en primera A poco nuevo año lo vas a ver Esa despedida en diciembre, hoy volvimos mucho más fuertes Con miles de sorpresas lo vas a ver 22PR, préndete a la tele Con mucho fútbol te esperamos como siempre Miércoles de nuevo, comienza lo bueno El bar se copa con lo pinche y no te espero Comienza el bar en la ciudad otra vez Y todos lo quieren ver, por las notas que estén bien Una semana y vuelvo a verte otra vez Invitados de diez, la buena onda de siempre Prendete al parque, ya es la cita del miércoles Prendete al parque, ya es la cita del miércoles Abrimos un nuevo programa del bar, ya estamos acá en By Henry Estamos en el entrepiso de este hermoso bar de Avenida 44, acá en La Plata Ya estamos acomodados en el living Está todo el equipo del bar y está un invitado de lujo Muy contentos van a estar los hinchas de gimnasia La gente de Olmo, porque es un fiel representante de su ciudad natal Vamos rápidamente a presentar uno por uno a los integrantes de este living A Toto Yaques, a Tomás Yaques, a mi amigo personal Joaquín Tavares y a Gonza Caruso ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, yo ¿Le vamos a dar el invitado de hoy? Un poquito Un poquito Quiso preguntar al principio Le tiramos un par de centros Y después lo ponemos un poquito cómodos En el pasillo dice ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? En la antesala Vamos a presentar rápidamente a Lucas Lobos ¿No vas a usar el segundo nombre? Sí, Lucas, Armando, Lobos, Mac ¿No? Sí, no, no, Mac no ¿Mac no? Lobos, sí, es el apellido de mi mamá pero no figura en... ¿En tu veneno? No ¿Por qué aparece en todos lados? Sí, porque en México se usa el doble apellido Ah, como cumplan el doble apellido Y bueno O sea que Lucas Armando Lo cerramos ahí El Armando, ¿qué se trata? Me gusta Mac, ¿eh? ¿A qué se trata? Armando, tengo los dos nombres, Lucas, de mis dos abuelos Lucas y Armando Lucas y Armando Me subo a la mesa Ok Coman también Todo tranquilo Gracias Lucas En vez de agarrar calle 11 Después de, bueno, punto 36 calle 11 Que te deja en la puerta de tu casa Sí Tuviste que agarrar 44 Agarramos 44, por ahí se hizo un poquito más largo 250 semáforos Pero bueno, llegaste Estuvo fácil para accionar, seguro No, lo tengo acá 3, 4 cuadras Sí, exacto Y eso que no vino con el auto principal Porque aparte no hay cocheras por la zona Ese auto no es para dejarlo ahí justito Confiar en el que no te lo raye en la atrás, la señora Es complicado ¿No? ¿Qué pasa? Vos que sos fanático No, 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 no salgo mucho tampoco con el auto Y más si por ahí vengo a La Plata Claro, con más razones No, aparte de acá sí Sí, de vez en cuando Pero no, ya de por sí no vengo a la ciudad de La Plata ¿Y cuando venís, cómo es que trata la gente? No, bien, bien La gente bien No, no tengo problema Que yo siempre fui O manejé una carrera Sí En el perfil bajo En el perfil muy tranquilo Sí, siempre con respeto Yo creo que te respetas a la lucha de estudiantes Sí, no tengo problema Tengo a mi familia que son de estudiantes también Entonces Hay un respeto en mi casa también Sobre la gente también de gimnasia Así que Mis hijos son de gimnasia Así que No, trato de amortiguar todo Que no haya tanto lío Algo que le pasaba a Troglio también Que decía que Muchos hinchas de estudiantes También hasta le pedían fotos O le ha respetado Porque suele ser recíproco ¿No? Si vos generás ese respeto Yo creo que Igual no termina de ser comparable Pedro genera amores y odios Ah, bueno, sí Pero cara a cara no lo ha cargado nadie No, eso es verdad Pero yo no creo que a vos te Eres un hincha de estudiantes No, no, nunca me pasó La verdad que nunca me pasó Más allá de que, no sé Mi carrera La mayor de mi carrera La hice afuera Estuve mucho tiempo afuera Pero el poco tiempo que estuve O el tiempo que estuve Nunca tuve problema Nunca tuviste problema Mejor así Bueno, ¿quieres arrancar rápidamente Con la sección de este primer vlog? Con quien te quedas Esto es simple Te lo explico Con una mera formalidad Le vamos a mostrar Dos imágenes Y le decís ¿Con cuál te quedas? ¿Está bien? En la última Tienes que desarrollar Quilombo Siempre hay que elegir una Acá hay quilombo Primero la gente Como siempre Bueno, imagínate Con quien Esa interpretación Esa es fácil ¿Cena romántica? Hay gente mirando O salía con amigos Y no, las dos son lindas Cada una tiene ¿Sos de meter cenas románticas? Sí, sí Soy de salir con mi mujer Cuando nos hacemos el momento Hoy en día salimos más a almorzar Que a cenar Pero sí, sí Por ahí estando afuera Salía más de noche Que con mi mujer a cenar ¿Está bien? Sí, no, no Pero elijo una cena Con mi mujer ¡Ay, va! Estás ganando otra punta Mirá que te van a ¿Todo que querés llegar a mi casa? Mirá que los muchachos No, no Están mirando No, no Los chicos bien Los chicos siempre Nos juntamos Tenemos Todos los martes Nos juntamos también Así que Ahí está ¿Fútbol y cena? Fútbol y cena, sí Igual yo me encargo de la parrilla Muy bien Así que soy parrillero Y no, no Estoy retirado Completamente ¿No te dan ganas? La verdad que no No porque lo sufro Me molesta Claro Así que Prefiero quedarme tranquilo En la parrilla ¿Jugué para la parrilla? Ya jugué Ya sabés que no tienen ni que pedir Ya saben Ya saben que tengo que estar ahí A las 7, 7 y media Para arrancar el fuego Ellos juegan a las De 8 a 9 Así que Así que nada Ahí nos juntamos todos La mayoría de los martes Un grado de mañana No, y cerveza Cerveza Algunos toman vino Me gusta ¿Soy de la parrilla variada? De la actual Esa que le ponen Los morrones Con el queso Y el huevo No, tan elaborado No No Más sencillito Una morcillita Y carne con carne Y vacío Vacío Nadie Saladita Nadie No, no Va acompañada Con la parrilla 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 Seguimos con el Vamos volvente A ver ¿Qué haces? Nos llevo a ver Netflix o fútbol Netflix o fútbol? ¿Qué haces? ¿Son de más de mirar series? Películas? Últimamente Ahora estoy mucho con el fútbol Pero siempre fue Netflix Netflix Me miré todas las series Las que están Me las miré todas ¿Vos hoy con quien estás? Por ejemplo No, por ejemplo Hoy ya estoy con fútbol No, no ¿No estás mirando series? No, no ¿Y la última que miraste? Y la última que miré Había terminado en Marginal Se ve en la clave ¿Y fútbol? ¿Sos selectivo? Digo, mirás la Champions Y mirás los partidos importantes De primera O mirás A Casuso y a Ferrer No, no Soy más primera Y hasta ahí Sos selectivo Por ahí agarro un partido Lo que pasa es que últimamente Igual en mi casa La tele la maneja A los nenes Entonces, viste Y los nenes cuando vos estás en el living Quieren estar ahí Mirando dibujitos Me voy a la cocina Y están ahí Dibujitos Entonces, viste A veces Se mira poco A ver ¿Qué sigue? La playita La costa argentina Marrientano La costa de México La pregunta de estos títulos Me gusta Y aquí ya fuimos muchas veces ¿A ella? ¿Sos en la playa? Y ahora sí Le metemos la costa Tenemos ahí Bueno Todos los veranos Vamos ¿Por qué parte? ¿Por qué zona? Y Mar de las Pampas Mar de las Pampas ¿Pero si tenés que elegir? Mar de las Pampas No se tengo que elegir No No hay mucha duda No hay mucha duda Perfecto Claro No hablamos de las camisetas Ahora vamos a estar hablando ¿Este es fútbol en el barrio con amigos o fútbol profesional? Igual ese arco es un lujo para el barrio Igual ese arco es un lujo para el barrio Vos era chico red Ya te invadí No Cuando vos eras chico que eran dos palos Mar de las Pampas Mar de las Pampas Torneo Un torneito amateur ¿Vos eras de meter fútbol con familia, amigos? ¿Cuándo habías joven? Sí, no La infantil En Peñarol Jugué ocho años en Peñarol ¿Pero estás gasteado con algo? Porque te lo preguntás ¿Metías puede ser torneo en la ruta? Con tus hermanos Bueno, hace poquito fui, sí Jugué hace dos o tres meses Fui, pero atajé La cara de los que estaban mucho Sí, atajé Me hicieron un gol Ahí me miraban medio de reojo Me empataban Y después del segundo tiempo salí a jugar ¿Cómo se aparte cuando salí a jugar? Y íbamos uno a uno Y terminó ganando tres a uno Los amigos le dicen Bueno, volví a un ratito Te mandaste la cagada Exactamente Acá lo metemos en un poco buenísimo Me parece ¿Se acabaron los mimos? ¿Juan Román? No, no hay duda ¿No hay duda? No, no hay duda ¿Quién? Román, Román Riquelme ¿Román? Román, sí, sí ¿Es tu líder? Me encanta, sí Sí, sí, la verdad que sí Bueno, yo crecí viéndolo a él Para mí es mucho mejor La opinión de cada uno Pero me gusta más Román ¿Y compartiste algo? Más allá de que Zidane es un crack Dos finales del mundo, uno adentro con dos goles El tipo te elige a Román Sí, sí No, no, por el estilo de juego No digo que sea... Sí, sí, Román sí, lo conozco Cambiamos camiseta ¿Muchas? No, no, una sola Una sola de Villarreal Sí, esa es la que más quiero ¿Villarreal? Con la espalda Con la que estaba en la Villarreal O con la que estaba en Cádiz ¿En Cádiz? Sí, sí ¿La votabas en Cádiz? Sí, pero no, Román me encanta ¿Cuál tenés por acá, Cádiz y Villarreal los dos amarillos? Claro ¿Con cuál te elige? No, él tenía una negra ¿Viste? Una negra ¿Entonces te elige a ti con la negra? Una negra ¿Y esa dónde está? La ocho ¿Esa dónde está? No, la tengo ahí guardadita en un... Tengo una... Un museito ahí ¿No? Con toda la camiseta ¿Cuál tenés así? Y tengo la de Aymar De Valencia La 21 La de Tevez En Boca En el 2004 Después No sé, ahí hay un... De Europa De Europa está borrando a Europa Sí, sí De tener alguna explicación No, no, igual no soy de cambiar así ¿No? No, no, no ¿Parsos soy muy... No, no, ve, no... Y jugué los dos Claro Pero no, no, no era de ir a buscar De ir a buscar Solamente le pedí a Román, a Pablito Que son jugadores que me gustan Cuando decís forma de ser, incluís forma, no sé, declarar, ponerle a Román Sí, 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 sí Esa es una forma de que a él no le importa nada, ¿viste? Pero bueno, tiene un peso tan... En la espalda Che, en México se invirtió al Román Porque a vos te venían a pedir todo el tiempo, me imagino... Sí, tengo, es claro, digamos... Tenés cada una de... Que no sé ni cómo se llama, seguro Sí, no, tengo de... Me pedían de cambiar y... Y cambiaba, tengo... De México tengo un montón, más allá de que el tiempo también fue... Fue más Fue más, sí Bueno, seguimos Seguimos Dale, ya estamos llegando al final Los técnicos muy importantes en la historia de gimnasia Jajame ¿Qué no vas, señor? Tenés un minuto Claro, ahí ya vas más, más... ¡Claro! Y qué chico, es muy difícil Sí, sí, Carlos me dio... Me dio la posibilidad, me dio el arranque Mirá cómo gana tiempo, eh Y Pedro, nada, Pedro, vivimos una etapa también muy linda La del 2005 Que, bueno, fue mi despegue Pero bueno, si tengo que elegir, no sé, Gribol es el que me dio la primera oportunidad Sí, que le debuté con él, sí, tal cual Exactamente, se queda con Carlos Timoteo ¿Esta es la última? No, no, tenemos... Tenemos ansiosos, Augusto No, no, esa me parece... Hay más Ah, no, esta es el otro, esta está bien A ver, vamos Voy a ver, Susano Esta tiene que elegir en algo que no pasó A ver, mostrársela a él Camiseta de gimnasia, la selección sería... Esa era, no Selección argentina o un título con gimnasia ¿Qué hubieses preferido decir? Tendrás que elegir una de las otras No, un título con gimnasia, ni lo dudo Ni lo dudo Ni lo dudo Muy bien ¿La selección fue algo que te tuvo...? Eh, no, no, tampoco Porque, bueno... Yo era consciente también, primero el puesto y... Sí, la cantidad Sí, el puesto, digamos, competía con los mejores Y los jugadores... Y después yo estaba en un fútbol quizás no... En su momento no tan vistoso como para la selección No fue un caso excepcional en el tuyo porque vos... Dos premios, mejor jugador de la liga, campeón... O sea, las convocatorias podías haber llegado... Bueno, estuve convocado en la selección mexicana... Claro, te dijiste... Obvio, sí... ¿Te llegaste a nacionalizar? Sí, sí, estuve nacionalizado... Sí, sí, para poder estar en la selección tenés que estar nacionalizado... Bueno, seguimos con la rondita... Sí, la última... ¿Te costó tomar la decisión? ¿Porque pensaste en ese argumento de tener una chance en la selección argentina? No, no, no... No, no, no... No, se daba justo la posibilidad de... La eliminatoria era el 2013-2014... Que era el Mundial 2014 Brasil... Y bueno, yo sabía que tenía muchas posibilidades... Y bueno, apostaba a jugar al Mundial... Claro, la sensación de... Y apostaba a jugar al Mundial en Brasil... Pero bueno, después problemas personales no decidimos seguir... Bien, la última... La última... Me parece que la más dura de todas... Unión de Olmos al final... Hubo peores, eh, te digo... Hubo peores... No, no, aquello... Son dos clubes, para mí, muy representativos... Pero bueno... ¿Con quién te sentís más así? Acá encra el sentido de pertenencia a Fulens... Sí... No, no, aquello... Hablando... Los dos... Uno, Olmos... Sí, tengo que elegir uno, son malos... ¿Con quién te quedás, Jamal? Sí, sí... No, me quedo con gimnasia... Me quedo con gimnasia... Te digo de comer... Me digo de comer... No, pero bueno... Unido... Viví cosas también importantes... Ahí faltaría uno más... Que sería Peñarol también... Porque ocho años jugué en Peñarol... Es más, jugué más en Peñarol... Que en Unidos de Olmos... De los 14 hasta los 20... Jugué seis años en Unidos de Olmos... Y... Y después, bueno... Para algún despistado... Quizá puedo contar esa anécdota... Que contábamos en la antesala del programa... Quizá el que lo vio... Solamente jugar en primera... O los chicos que lo vieron en su vuelta a gimnasia... No saben que nunca jugó... Jugué casi hasta los 20 años en la liga... Sí, el caso... Es un caso excepcional... La excepcional era que llegó a primera... Sin inferiores en Ajo... Exactamente... Pero que su salto fue... De la liga... A primera división... Sin escala... Con... Bueno... Que recién nos contaban... No Timoteo... Sino que a él... Le llegan... Le lo datean... Digamos... De gente de la liga... Y vos jugabas en cuarta... En tercero y en primera... Y hubo una anécdota... El fin de semana no existía... Que fue... Fiste goleador de dos categorías... Y en ese momento... Si estaba... Jugaban en reserva y primera... En realidad jugaban en reserva... Nosotros veníamos de un grupo... Sí... De la 81... Después pasamos a... A sexta... Quinta... Cuarta... Salíamos... Veníamos saliendo campeones... Y después de cuarta... Pasamos a reserva... Y en esa reserva... Jugué... Ocho o nueve partidos... Y después de... A partir de ahí... Pasé a primera... Esos partidos alcanzaron... Para ser goleador de dos... Para... Sí... Para... Sí... Nueve goles había... Nueve goles... Y después jugué... Y jugué... Sí... Habré hecho ocho goles... Y también había salido... Y fuiste goleador también... Sí... Ocho goles... Haciendo partidos... Algo... No... El libro para que vean... A través de goleadores... Que es... Son hermanos... Y la Tancasor... Sí... Algo... Puta... Pasamos... Después jugamos las finales... Con la cuarta... Ah... Pues de eso se había... Se había definido la cuarta visión... No... ¿La edad... La edad... ¿La edad largo? ¿Tenías 18? Sí... Veinte años... Veinte años... Veinte años... Ah... Una cosa de loco... Juan... Juan... Con algo chico... Sí... Habían tenido una mala noche los arqueros... No teníamos nada... Hacemos la primera tanda... Vamos a repasar las redes sociales... Porque... El Bar TV... Salgo en Twitter... ¿No? Es... El Bar TV... En Twitter... En Twitter... Después es... El Bar TV... En Facebook... Y en Instagram... Podés seguir... Obviamente... El día a día del programa... Podés enterarte de los próximos invitados... Y mucho más... Y en YouTube... Podés ver... Todos los programas... Que... No pudiste... O que los viste... Quizá un ratito... Los enganchaste... En pesados... En Somos La Plata... Bueno... Podés... Volver a ver... En YouTube... Hacemos la primera tanda... Y seguimos con Lucas Novos... Vete al parque... Ya es la cita del miércoles... Vete al parque... 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 ¡Gracias! 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 Abrimos el segundo bloque del VAR, como siempre oficiado por el mejor torneo de fútbol de la ciudad de La Plata es el torneo Copa Argentina, en ruta 36 casi 520 un predio espectacular con las mejores canchas, torneo de fútbol 11, torneo de fútbol 7, femenino señor, ahí para todos los gustos en el mejor torneo de fútbol de la ciudad. Hoy variadito lo de las camisetas, no hablamos nada. No, no es muy nada. Esa que tiene una particularidad. Este es del centenario de Olimpo de Bahía Blanca. Mostrame la palda, a ver si me lo tomás ahí. 1910. Y después del 2010 empezó la seguidilla hechos ochornosos y se complicó la existencia de Olimpo. Y esa nos sirvió para el mangazo porque una cosa increíble que Nico Masola te haya dado una camiseta y nosotros no. ¿Qué tenés, coronita? De O'Higgins. O'Higgins de Chile. Está buena porque no la tiene nadie. Es verdad. Es parecida a esta que es el más grande pero la tiene todo el mundo. Exactamente. Y bueno, esa que es tu debilidad. Sí. La del más grande de Londres. ¿Cómo voy a decirlo? Es el Arsenal. Y sí. El único equipo invencible en la Premier League. Ah. 2003. Y sí. Se le cayó un. De la mano a Arsene Wenger con la de Henry. Encima de la de Henry. Encima de la de Henry. Muy bien. Vamos a ir rápidamente con las secciones, ¿le parece? Y arranca yo Stalker. Tengo una pregunta antes. Del mundo global. Tu equipo. Si tenés que elegir uno. Un equipo. Sí. Y Barcelona. El Barça. Sí, el hijo del Barça. Bien, bien. Por gusto, por todo. Sí, su forma de jugar. También es técnico y juega igual. Excelente. Está con nosotros. Está con nosotros. Al menos con este lado, no es allá. Está muy malito, ¿no? No, allá hay Catenacho. Allá hay Catenacho. Por acá estamos la misma. Che, bueno, nos metemos primero con el Stalker. Sí. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Ahí. Poco, poco. Ahí. Poco. Intentaste interiorizarte. Muy familiar, muy familiar. Sí. Que lo usaba cuando estaba afuera por tema de foto. Sí. Y después el Twitter, pero el Twitter lo uso poco, muy agresivo. Muy agresivo. Hay muchos piratas. Muy palo por palo, ¿no? Hay muchos piratas, viste. Hay gente atrás de una cuenta que no sabés si... Sí. Como dijo Pedro. ¿Cómo fue que dijo Pedro? Es un... Un criadero de boludo. Es un criadero de boludo. Correcto. Y hay mucho anonimato. Mucho anonimato. De verdad. Bueno, él te va a ir mostrando. Él hizo... Hace un análisis exhaustivo de tu vida en las redes. A ver... Esperá, tranquila, obviamente. Tranquilo. El exhaustivo es lo único que hace en su vida. Si no, porque en esto no la rompe... ¿Vamos a empezar? Porque dijiste que no, que no, no entendías mucho, que no te llevás tan... No, no me meto, no me meto mucho. En Facebook, por ejemplo, 23 de julio 2011, día que lo abrió, por esa fecha... 23 de julio 2011. Sí. A las 17.30 horas. ¡Uh! Mirá vos! Exacto. La verdad que no entiendo nada. En unos días lo cierro, me parece. Arrancaste así el Facebook. ¿El Facebook? La bandera que hiciste. Sí, sí, de verdad. ¿Te acordás? Ni siquiera sabía cómo manejar las redes sociales. Y lo pusiste. Qué cosa. No, porque es más, no sé si mi mujer lo abrió y... Sí. Y nada, me largó. Me largó sola. Y se largó, ¿eh? No te explico la verdad. Sin madita, ¿no? Te mandó... Era un anzuelo. Era un anzuelo. Vos manejate. A ver qué pasa. Y ahí empezó... Yo te pongo la contraseña en el Facebook. El Facebook. Familiar, bien como lo dice. Sí. Mantiene todas fotos con su familia. Subiste una foto con tu mujer. Sí. La ves con unos billetes medio particulares. Y dijeron que eras parecido a un tal Cantinflas. Sí, me decían. ¿Quién es Cantinflas? Cantinflas, un actor mexicano. Un humorista mexicano. Sí, sí. Muy conocido. Sí. Muy conocido. ¿Y te cargaban allá con eso? Alguno. Sí, sí. Me tiraban varias. ¿Tienes la particularidad de tener los dos billetes a los costados nomás? Sí. ¿Y a René, el camarón a Folgar, no te dijeron que te parecía? No. Porque también. Está atrás de cámara. Está ahí en esa cámara. Pero ese es el doble de riesgo. Exactamente. Lo trajimos por la duda. ¿Te cargaban mucho? No, no, no. No, no. ¿Son jodones en México diferente o más que acá? Sí, sí. Son jodones. A mí me causas como acá. Habían muchos de extranjeros también. Sí. Pero no, los mexicanos muy bien, la verdad. Muy respetuosos. Ajá. Claro. El argentino era el que hacía el carajo. El argentino, el brasileño, el chileno. ¿Y vos te sumabas? Y sí, de vez en cuando, sí, sí. Sí, yo era uno de los que más rompí ahí. Sí. En ese vestuario del Tigres, me imagino. Sí, sí, sí. Ahí. Eras el capanga, el tema jodas y quién te iba a decir algo aparte ahí. Y seis años y medio, mucho tiempo. Había un lindo grupo, no había ido bien. Sí. Sí, después yo terminé siendo capitán. ¿Con qué argentinos coinciste el Tigres? No me acuerdo yo. Y cuando llegué estaba La Gata. Ah, mirá. Hoy hablaba con eso. Guille Marino. ¿Qué más? Qué nombrecito. Ahora es ayudante, Guille. Lucas Ayala. Sí, Guille lo encontré el otro día. Vivo ahí donde vivo y... ¿Alguna que te acuerdes de esa bandita en el tiempo que estuvo allá? ¿Alguna que se iba a contar en el vestuario con algún compañero? No, no, aquello. Cuando ya, cuando nos echaron a... Cuando se fue el tolo. Sí. Estaba el tolo de técnico. Cuando no se echaron, se le escapó. ¿Viste? Había. Cuando lo echaron. Lo bancaban. Cuando lo echaron al tolo. Nada, habíamos salido a jugar afuera contra Pachuca. Sí. Y bueno, íbamos perdiendo... Íbamos perdiendo 4-0 en el primer tiempo. Uff. Y ya el tolo estaba en la cuerda floja. No eras acá el técnico, no. Y bueno, viste, ahí entra el tolo enojado. Yo venía de una lesión, yo estaba en el banco. Sí. Y bueno, viste, ahí dice, ya está, jueguen, jueguen, niveles, ya seguramente a mí me echan. Viste, tira el tolo y agarra y me dice, ya, Luca, no te pongo, viste. Yo le decía, no, no, ya no me pongo. Ya está todo incendiado. 4-0, viste. Pero, bueno, una anécdota incendiada. ¿Cómo terminó el partido? Terminamos 5-1, me parece. Nada, era imposible cambiar el resultado. Sí, nada, aparte, sí, yo venía también de una lesión y... Antes de que vayamos con el lado B, ¿qué te quedas picante? Porque lo viniste dando todo ciento. Y esa es una de mis primeras fotos de Twitter, me parece. Dice, ¿qué es el qué? Se quemó la pizza. Creo que la cocina no es lo mío, la gente lo está viendo en pantalla. ¿Qué es esto? Se me pasó, se me pasó. Y una pizza, una pizza ya preparada. No, una pizza, ¿ves? ¿Es una pizza? Sí, esa marca que no se puede nombrar, ¿no? Una fugaceta, eh, me parece. No, ella estaba gozo, nada más que se me pasó un poquito. ¿Qué se encarga de la gente? ¿Carbonero? ¿Juego a carbonero? No, ese día no sé por qué mi mujer no se notaba y... ¿Hiciste kilómetro? Sí. ¿Y Instagram no tenés? No, Instagram no. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se basa? No, Instagram... ¿No estás a la moda? Instagram es para la fotito. Ya soy, claro, yo soy más antiguo. Sí, pero con los nenes. Sí, sí. Señora, vendés un poquito de humo. Estás medio peleado, subís una fotito con ella. ¿Qué crees? Podría Bruno. ¿Qué crees? Podría Bruno. ¿Eh? ¿O no? Sí, cómo no. Ayúbalo. Generales las redes. Armale el perfil, armale el perfil. El Community Manager. Ex jugador profesional. Dos veces MVP. Para mí es buen asador. Buen asador. Amiguero. Esa cosa que te gusta la voz. Soy el que lo hago, no sé si... Asignado a la parrilla. Ya encargarte de eso y estar a las 7 en la reunión prendiendo el fuego es un montonazo. Yo, con lo que veo en Twitter, no voy a comer un asado de Lucas, pero ni loco. Si te hace una pizza así... Igual me gusta porque mostrás lo malo. No hay una de qué bien que me salió este. O nunca sale bien, o no vendés humo. No vendés humo. No vendés humo. Bueno, nos metemos con el lado B, que hoy es una incógnita. Por lo menos para mí. Yo tengo una confesión para hacer. Sí, lo estuviste hasta último momento. Hasta ahora, es el que más me costó. El que más te costó. El que más me costó. Mirá que no tenían... Arrancamos hace ya un par de semanas. Sí. Con Trovio que contó... Varias cosas. Cuando iba con su mujer a Las Vegas, por ejemplo. Sí. Venimos de Damonte, que contó esa pasión por el auto que era de su hermano. Sí. Y la pincha. Su hermano David y también la pincha. ¿Y este? Mirá que pregunté... Cuatroche con el running. Cuatroche con el running. Bueno, muchos. Mirá que pregunté... Che, ¿cuál es la pasión de Lucas? ¿Cuál es...? La otra pasión. Claro, la otra pasión más allá del fútbol. Es el lado B que tiene que ver con el pasatiempo. Y todos me respondieron lo mismo. ¿No te puedo ayudar en esta? No lo sé. Realmente no lo sé. Realmente no sé. No sé si es muy cerrado o si solamente le gusta el fútbol. Alguien por ahí me dijo, anda tal vez por el lado de los autos, por el lado de la pesca. Yo al lado B se lo dejo para que él lo cuente. Lo del auto. El vehículo es llamativo el que tienes acá. ¿Te lo trajiste de allá? Me lo traje de allá, sí. Ahí hay un fanatismo extremo. ¿Cómo? ¿El avión? No, no. Viene en container. En barco. Claro, sí. Sí, me gustan los autos. Me gustan... ¿Pero sabés de autos? A mí me dijeron que no sabe tanto pero le gusta tener un lindo auto. ¿No? No, sí, sí, no. Mucho no sé. Pero sí, me gusta... No, en realidad me gustan los autos. Sí. He ido... Las carreras que se hacían acá... De chico iba. Mirá. Con mi hermano. Pero... Pero sí, igual no soy tan apasionado de algo. Estuvieron bien, entonces no me mintieron. Sí, no, no te mintieron. No te mintieron porque... No encuentras... La cocina puede hacer nada. Claro, pues igual por otro lado, porque muchos dicen... En su momento... No sé, yo en algún momento le hice una nota... Estaba Bonza que lo... A Rusos Casíbal en la radio dijo... Sí. Si no era futbolista, era soldado. Por ejemplo. Ese título tiró. A vos, si no te hubieses encontrado con el fútbol... ¿Qué te hubiera gustado hacer? Me hubiese sido soldado también. No, ¿sabés qué me gusta? ¿De verdad? Me hubiese gustado, sí. Policía, soldado... Mirá. ¿Y por qué? Algún familiar, el tío ese que siempre... No, no, no sé. Quizás me gustó poner un poquito de orden. Pero... Pero no, no, no sé qué hubiese sido. Eh... Ah, tuve suerte de que yo... Encima fue justo donde yo terminaba el colegio, la secundaria y... Claro. Era 20 años, terminaba... ¿Estabas pensando en qué estudiar, por ejemplo? Y la idea era... Sí, no, no sé si algo de educación física... Era... ¿Viste? Pero tampoco me veía igual. Claro. ¿Por qué te gustaba o porque le estudiabas a las matemáticas? Era lo que me gustaba. Era lo que me gustaba. No, no, y matemática también me gusta. Era. Es más, iba a un colegio sobre... Contaduría. Claro. Pero... Pero no, no, no sabía qué era lo que iba a hacer. Y el día que deje de ser entrenador o que te desligue del fútbol, ¿sabés qué vas a hacer? ¿O padre full time? No, ya de por sí, digamos, bueno, tuve un periodo en el que me retiré de las canchas. Ya estuve un año y medio parado, que fue donde hice el curso, hice el curso técnico. Y bueno, ese tiempo, año y medio, nada, padre full time, Uber, taxi, el tomate estaba... ¿Te sabías cuánto estaba el tomate? El kilo de pan. ¿Para decir Uber taxi para tu pecar? Sí, claro, para todos lados. Para todos lados, sin excusa. No, sin excusa, arrancamos en la mañana y a todos lados siempre había que hacer algo. ¿Y todavía hace cuánto que estabas con tu señora? No, hace quince años. Y bueno, quince años es un año y medio que la estuviste llevando a todos lados. ¿Te acuerdas? Está bien. Está bien, balanceaste ahí. Tenés un amigo que también creo que está en la misma, Chirola Romero, ¿no? Sí, Chirola sí, nos encontramos y hablábamos, ¿viste cuánto subió el azúcar en el tomate? Nos dejábamos de risa. Pero no, no, disfruto, trato de disfrutar, ¿viste? Ya después me encontré en un momento donde nada, necesitaba hacer algo, nosotros acostumbrados a una rutina. Claro, claro. ¿Viste? Tener tus tiempos ya marcados y no tener eso, por ahí me incomodaba o... Y más en este tiempo donde las nenas... Que se encontraba. Sí, más donde estabas de vacaciones que las nenas te levantabas tarde, vos por ahí a la mañana, yo en ese lapso de que las nenas iban al colegio, me levantaba a las ocho y media, siete y media a la mañana al colegio, volvía, me iba al gimnasio, viste, tenía más o menos, pero en este tiempo de vacaciones ya necesitaba que las nenas arranquen el colegio y yo también hacer algo, viste. Dijo Pedro, me di cuenta un día que estaba sin club porque mi mujer me pasó la escoba por la... Tomás, ¿y extrañás algo? ¿Qué es lo que más extrañás de tus épocas de futbolismo? Hay muchos que dicen la siesta, por ejemplo. No, no, la siesta es fundamental. La siesta la seguimos manteniendo, sí, sí. Es más, me levantaba temprano para dormir siesta. Pero... Pero no, no, extrañá, extrañá... O sea, cuando jugaba, estar en la cancha, estar en salida. A cancha, vos sí, el domingo. Sí, 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 eso extrañás. ¿Te gustaba entrenar? Me gustaba entrenar, sí. Sí, me gustaba, pero el último tiempo lo sufrí mucho. Yo ya no podía. Los dolores. ¿Viste? Sí, sí, sí. Así que... Pero bueno, es algo que, digamos, el fútbol no me dejó a mí. Yo terminé dejando el fútbol porque no podía más. Porque nos fuimos por las ramas. En conclusión del lado B, ¿serían los coches? Sí, podría ser los coches, sí. Me gustan, me gustan los coches. ¿Te gustan los coches? Sí, me gustan tener los tiempios. ¿Y cuál fue el más lindo, el que más disfrutaste o el más extravagante que usaste, que tuviste, que auto? Y en México, sí. ¿Cuál? Un Audi R8. Que nada, lo tenía ahí. ¿Color? Negro. Que allá se podría decir, no sé si es normal, pero es mucho más normal que allá. Sí, sí. ¿El R8? Sí, sí, sí. ¿Esto pegaba de Audi? Sí. ¿Y quedó en el container ese? No, no, no. Y nada, mi mujer me lo hizo vender. Lo había comprado. Es el título, ¿eh? Era el auge que a mí me encantaba y lo quería tener y bueno. Así que me di el gusto y después lo vendí. Ahí en el rap está saliendo, tuve que vender. No, mi mujer me lo hizo vender. Mi mujer me lo hizo vender. Sí, sí, sí. Y ni bien la cargada. Claro, porque ya habían varios autos y teníamos la cuchera. Teníamos la cuchera. Tenía la cuchera complicada. Bueno, me dijeron también que le apasiona mucho un estilo música. ¿El rock te gusta mucho? Sí, me gusta el rock. ¿Los Rollins? Sí, Rolistón. Acá mucho Los Redondos. ¿Con pie? Sí, sí. ¿Pero eso de esos que se van a Tandil? No, acá no, pero para ver los Rolistón sí. Sí, a los Rolistón los fui a Barcelona, me fui a Barcelona, me fui a Los Ángeles. Ya. Después lo vi, bueno, en México mismo lo vi. Menos acá los vi en todo lado. ¿Los viste a conocer? No, no. Sabés que cuando yo llegué a Tigres, ellos tocaron en el 2007, que hicieron la gira en el 2007. Claro, me tocaron acá también, en Argentina. Bueno, sí, seguramente, cuando hacen la gira. Y bueno, ellos tocaron en Barcelona y yo me fui a verlo ahí. Y en el 2007 tocaron en la cancha de Tigres. Uff, mirá. Era el local, ¿no? Entonces, cuando yo llego en enero del 2008, a la mitad de años, llego a Tigres, a una de las oficinas. Y entro a la oficina y estaba Virgilio, que era el que organizaba todo. Sí, sí. Y en ese momento la dirigente de Tigres tiene una foto abrazada con los cuatro. No. Ay, vos. Y yo decía, ¿por qué no llegué antes? No, vos. Así que, pero bueno, quedó ahí. Te perdiste, te la perdiste por un par de meses. Me la perdí, me la perdí. Bueno, hacemos la segunda y la última tanga y se viene el a quemarropa. Porque hasta ahora te tratamos bien. Bien. No, espectacular. Espectacular. Tranquilito. Ahora quema ropa. Su parte buena es su parte mala. El que quema ropa... Nos pedimos mal. Un ping pong de preguntas y respuestas cortitas y al pie, concisas. Pero puede cualquier cosa. Bueno, dale. ¿Está bien? Buenísimo. Un saludo. Chao, venimos. Donde la abriete. La arrazona no es frita. Sí, qué es lo que sabemos. Labrador molista. Sóifice elạnino. El tiempo�� bueno. Being devant el siguiente. Muy importante gracias. Esa god. A psychoso comunidades. Digamos y respuestas duro. Digamos, 32Q51,GOL,GOL. Durante la abriete,ily oigakem, Ya tiene másnemo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Al fútbol. Al lincha no, lincha, pero, qué sé yo, siento que en otros países no hay barra y… O, qué sé yo, barra, hay que diferenciar, pero, digamos, en México hay barras y la gente va y disfruta con la familia, se toma cerveza, se disfruta, digamos, y acá… Es que no podés, ni siquiera, digamos, siendo del mismo equipo podés ir con tu familia, a la familia a veces le da miedo ir a… Podés ir y no estás tranquilo. Sí, no estás tranquilo. No tener el rival, viste, todo eso… eso me genera… no me gusta de lo que hace el fútbol. ¿Te acordás, o si querés detallarlo, cómo fue cuando se decidió que te retire del fútbol? ¿Te retiraste vos o te dijeron, Lucas, no vas a tener lugar en el equipo? ¿Te acordás de ese día? Sí, no, no, en realidad no. En realidad se me había terminado el contrato, ya cuando a mí se me termina el contrato, yo viajo, me voy a México y en ese momento yo veníamos hablando con los dirigentes de que supuestamente nos teníamos que juntar, que tenemos que arreglar un nuevo contrato y después hubo muchos cambios y a mí nunca nadie me llamó, me mandan un mensaje el último día, que lo veo porque yo justo llegaba un domingo, el lunes supuestamente si yo seguía, me tenía que presentar. Y bueno, yo llegué justo a la noche, llegué del viaje y vi un mensaje, vi un mensaje, Lucas, cuando pueda llamarme, de un dirigente. Así que ahí hablamos, yo igual sabiendo de que no iba a seguir porque si no me hubiesen llamado antes. Pero bueno, no le di tampoco en ese momento tanta importancia, porque yo ya sabía lo que iba a pasar. Así que después me volvieron a llamar, que querían hablar conmigo, me junté porque quería que me lo digan personalmente. Las formas, digamos. Sí, sí, son las formas. Así que, pero bueno, siento que por ahí no se manejaron como... De la mejor manera. Sí, de la mejor manera o como lo merecíamos nosotros. Bien. Correcto. Antes de que siga Toto, vamos a darle forma de quemarropa. Esto cortita y al pie. Porque a este ritmo se nos va a llegar más al tercero. ¿Te gustó la respuesta de recién? Me gustó. Me no esquivo la bala. Esa quemarropa dijo, bueno, dale. Siguiendo con la de Joaquín, me va a enganchar. ¿Crees que tuvo algo que ver Mariano Soso? No, no. Es una decisión... O capaz entró dentro de esos cambios. Es una decisión que, bueno, se tomó en ese momento. Nosotros, por ahí no compartís las formas, pero bueno, hay que respetarlas. Hubo un cambio ahí. También te ponés a pensar y nosotros tampoco, digamos, fuimos, o yo en ese momento, digamos, cuando llegué a gimnasia no fue un refuerzo de Alfaro. Claro. Digamos, yo entré ahí por lo que, por ahí en ese momento, o representaba para el club, o porque yo tenía el deseo de volver, digamos. Más allá de que mi deseo también era estar ahí, se tomó una decisión que, bueno, que se respetó, se respetó y, bueno, no seguimos por eso. ¿El momento más duro de tu carrera? El momento más duro fue en el 2013, con el nacimiento de mis nenes, que, bueno, sufrí yo psicológicamente, ya venía mal. Me dejé estar y, bueno, lo sufrí después en el terreno de juego. Que, de hecho, te terminó imposibilitando, fue una decisión propia, una decisión en conjunto, imagino, con tu familia, de participar con el Mundial. Sí, había, justo en ese momento, estaban las, el repechaje, la eliminatoria estaba el repechaje para, para estar con la selección y, bueno, decidimos no ir. No ir. Monzo. ¿Qué cambiarías de tu carrera? ¿Algún momento? ¿Algo que no te haya gustado, que hubieses decidido de otra manera? Nada, nada. Estoy re contento con la carrera que hice, de cómo me fue, las cosas que logré. La verdad que, bueno, me di el gusto de terminar en gimnasia el último año, de la familia que vuelve a la cancha. Me fui con una imagen, entre todo, siento que linda, así que me quedo con todo eso. Buenísimo. ¿Te ha pasado algo feo que decís, y la verdad que hoy a los chicos de la categoría que tengo en gimnasia no, le digo, ojalá que nunca les pase en un vestuario con algún técnico, no digas nombre, pero decís, yo como técnico esto no lo hago, soy todo lo contrario. Y sí, me han tocado, me han tocado técnico que sí, siempre hablábamos con los compañeros, viste. Cuando yo sea técnico, viste, hace todo lo contrario a lo que hace él. Pero bueno, son aprendizajes y uno va agarrando lo mejor, viste, de cada uno. Bien. ¿Querés nombre? ¿Te querías? ¿Te querías sacar el nombre? Si querés sin nombre, no, eso no lo respetamos. Muy bien, porque también habla de eso, en lo que está diciendo habla de eso, de tener un poco de códigos y principios. Sí. Sos un tipo que en su carrera ha reaccionado, en algún momento, con algún rival y demás, con algún compañero. ¿Te pasó dentro del vestuario? ¿Que discutieron? ¿Se pasó a mayores? Sí, sí, discutí, discutí porque es forma también de crecer como grupo, de ver la realidad, de cuando estás mal, casi siempre cuando hay peleas porque el equipo está mal. Pero no, no fue a mayores, solamente fueron críticas para reaccionar y ver de las cosas que estábamos haciendo mal. Bien. Pensé que iba a contar alguna en particular, alguna que se picanteó. No, no, no tengo, pero bueno, dale. Sí, sí, sí. ¿Te pasó capaz con algún amigo? Capaz que uno que sea mío y te puteaste mal en un vestuario. Sí, sí, pasa. Y te puede atrasar. El otro día contó Daponte la de la gata. Dijo, sí. Bueno, pero eso fue dentro de acá. Bueno, ya sé, pero imaginate dentro de un vestuario que no te vea. Sí, ni hablar. ¿Vos sabés que cuando ponés videitos en YouTube, además de salir un montón de goles, un montón de cosas lindas, sale mucho, mucho firulete. Sí, sí. Mucho caño. Especial para quemar ropa. Exactamente. No, 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 pero quiero que se quede con una llana directamente. No, no, no. Si te tenés que dar con un caño que decís este, lo dejo en la mesita de luz. Un cañito. Sí, hay uno para atrás. Tú ponle Román Ayeres. Sí, sí. ¿A quién? ¿Te acordás? Eso fue contra el Mallorca. Sí. Era mi primer partido de titular. Seguramente esté, seguramente lo podamos ver en… Bueno, sí. No estaba Wiki en el Mallorca, ¿no? No, no. Esto fue en España, en el Wiki estaba en México. Sí. 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 Ese partido, el primer partido mío de titular. Primer tiempo, uno a cero ganando, gol mío de tiro a libro. Cañazo después. Caño… No, todo hermoso hasta que arrancó el segundo tiempo 3 a 1. No. No. Nos comimos 3, así que perdimos 3 a 1. No sirvió de nada. Pero el caño… El caño quedó. El caño quedó. Está registrado. Sí, sí, sí. Gonza. ¿Un pase frustrado que no se sepa que estuvo cerca de pasar y que no nos hemos enterado? Y en el 2005, antes del torneo, había una posibilidad de un club grande de acá. ¿Quién? Boca. ¿Quién? Que bueno, al final después no se dio. Y bueno, ahí fue el torneo que peleamos para… Con Boca, justo. Justamente con Boca. Bien. Así que… Pero no, después sí, hay así cosas que se caen y… Pero… Pero bueno, uno trata de siempre tomar la mejor decisión y buscar lo mejor para uno, ¿no? ¿Te da la espina en ese 2005 de no…? ¿Del campeonato? Sí. Sí, sí. Sí, sí. No, para terminar no. La verdad que bueno, ese torneo fue muy lindo para nosotros porque arrancamos con algo y terminamos peleando otra cosa. Arrancábamos peleando… O sea, el torneo anterior terminamos peleando el descenso. Claro. Que nos habíamos salvado y arrancamos con ese torneo, con tratar de sumar. Y bueno, nos terminamos encontrando, peleando el torneo. Las últimas fechas de ese torneo… Y quedan en recuerdo… La caravana de Quilmes, el día de tuve… Sí, la caravana de Quilmes… Sí, sí. Imaginate si hubieran tenido un buen resultado en cancha de Banfield… Sí, sí. La caravana no volvían, se trababan ahí… No, no, quedamos ya. Se quedan allá, quedamos ya. Sí, sí, fue un torneo muy lindo. Ahí está. Sí. Las últimas dos. Las últimas dos. Las últimas dos. Hace un rato, Augusto Marcabal, lo excepcional que ha tenido tu carrera, que es que no hiciste Inferiores en AFA y que, bueno… Realizamos del plantel si pasaste un equipo de Primera División. ¿Te acordás con el primero, el segundo, el tercer o el cuarto sueldo de tu carrera, de tu vida como profesional? ¿Qué hiciste? ¿A quién ayudaste o qué compraste? Sí, no. Primero iba mi vieja, mi viejo… Después… Nada. Me estuvo acomodando, pincha, comprás… ¿Qué es yo? Boludeces… Para vos, para uno. ¿Le pudiste hacer algo a tu viejo, Fato? Padre que me veía el menor. Sí, 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 sí. Por suerte, sí. La verdad que sí. Eso es lo más lindo, ¿no? De poder ayudar. Perfecto. Clarito. La última, ¿no? Qué responsabilidad. Vienes, sí. ¿Te molesta que se juegue sin enganche el fútbol argentino? Estás la más picante de toda la ronda, te digo. ¿Qué es yo? Hoy el fútbol busca resultado. El fútbol es resultado, no importa las formas. Eso hace a que por ahí el enganche haya desaparecido, ¿no? Yo, como te decía hoy, digamos, en mi sistema, el enganche, trato de no usarlo de enganche. Es algo loco que yo toda la vida enganche, pero… ¿Qué sistema usas? Y trato de 4-3-3, le doy juego mucho por los extremos, al enganche trato de ubicarlo como un volante más ofensivo, que tenga más salida. ¿Y vos dónde te hubieras puesto? Y yo… ¿yo? Sí. Y hubiese jugado, en mi mejor momento, un extremo sería… Es raro porque… Última mejor como vos particularmente, o como Riquelme, si querés. Bueno, igual el último tiempo yo jugué, bueno, en Toluca, jugaba de volante ofensivo. Claro. Y en Tigre jugaba como un media punta, un enganche con un delantero. Bueno, pero te falta un delantero, pero tu posición es el enlace o la posición en la cancha. Pero… ¿Vos te ves? Me sentí, me sentí porque, digamos… ¿De extremo? Cuando… De extremo, por ejemplo, en Cádiz, en España, jugaba mucho por las bandas. Sí. Jugaba por las bandas. Y en un 4-3-3, como podés jugar de uno de los dos interiores también, podrías jugar de falso 9, alejándote de los dos centrales y que los dos… Sí, pero no, no me veo ya como un referente de… Claro, aparte de un equipo con extremos, tiene que meter gente a nadie arriba. Pero Messi, hijo, que juega de falso 9, es… Sí. Corre para atrás y hace que los dos extremos también tengan su participación. Sí. Sí. Y corre a 150 kilómetros por hora, no sé. Sí. Sí. Son casos excepcionales. Sí, 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 son… Sí, pero no, donde me sentí cómodo siempre fue… Bueno, acá arranqué enganche. Sí. Pero… El último tiempo, nosotros jugamos mucho también por las bandas. Y llegábamos, éramos los cuatro. Los cuatro siempre estábamos… Las dos bandas, el delantero y estaba yo, en Tigres, ¿no? Donde me sentí más cómodo. Muy bien. Cerramos. Che, me gustan los… Los lentes. Las gafas. Las gafas de acá del señor. Son tuyos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, son míos. Se iba así en la gafa, ¿no? Mira que fachache el tipo. Vamos a dejarlo ahí. Esa está ideal para la historia de Instagram. Claro. ¿Querés cerrar el programa con Santiago? No, ¿no? No, no, no. Muy buen entrador. Tiene buena cintura. Sacamos una cintura. Y sacamos una cintura para la red de ahí. Ahí estamos. Tiene buena cintura, Lui. Ahí está. A ver. ¿Entramos ahí? Pará, pará. No, no estoy entrando. Ahí está. Los cámaras están contentos. Dale. Ahí acabamos. Correcto. Nos vemos. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau.